William Levy ya se encuentra en Colombia donde está próximo a grabar la novela, que sería su reaparición en la televisión, el melodrama Café con Aroma de Mujer. Hace unos días lo veíamos con la también protagonista Carmen Villalobos, quien le daba la bienvenida a este país, y esta vez William compartió el sitio donde se llevarán a cabo las grabaciones. Se trata de una zona en Colombia donde se cultiva el café y donde se desarrolla la historia y en una reciente publicación aparece el actor compartiendo un bello paisaje. En ella escribía, sin palabras, les amo a todos. ¿A quién más le gusta tomarse un café disfrutando de un atardecer? Esta hermosa zona de Colombia donde se encuentra William Levy se caracteriza por su gran vegetación, así como los animales exóticos que se encuentran, y que también ha compartido su compañera Carmen Villalobos. El cubano dará vida al personaje Sebastián en la novela Café, que en su momento interpretó el actor Gayecker, y las grabaciones comenzarán desde el próximo 1 de diciembre. A esta zona de Colombia también han llegado otros actores, como Andrés Toro, Laura Londoño y Luis Eduardo Motoa. Esta nueva producción que realizará William Levy será de la mano de Telemundo y genera mucha expectativa en todos quienes han seguido su carrera, y más porque son varios años en los que el cubano ha estado ausente del mundo de la televisión. ¿Qué opinas del nuevo proyecto del actor? Déjanos tus comentarios. Y si te gustó el video, suscríbete, comparte y dale like para que puedas disfrutar de estos buenos videos.